Así es, Alex, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el Perú. Esta vista hermosa en estos momentos es del río Ucayali. Nos encontramos en el puerto de Yarinacocha y específicamente en el boulevard que va a ser inaugurado el día de hoy a las seis de la tarde. Por ello hemos llegado aquí y precisamente también se encuentra en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, quien ha venido a hacer una supervisión junto a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, y también del gobernador regional Manuel Gambini Rupay, quienes han llegado aquí y es que hay una gran expectativa debido a esta inauguración de una obra que tenía la planificación de poco más de un año de realizarse y que ha demorado aproximadamente ocho años, poco más de ocho años, y el día de hoy finalmente se va a tener este lugar. Vamos a mostrarles un poco acá con la ayuda de nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a ver acá al lado derecho para que vean en pantalla cómo es que se ha realizado este lugar. Antes esto era la ribera del río y ahora se ha convertido en todo un boulevard donde van a, digamos, instalar restaurantes, puestos de negocios y además también nos encontramos justo en un auditorio que va a ser sede del APEC. En estos momentos nos encontramos, repetimos, con el premier Gustavo Adrián Sen y vamos a recoger sus impresiones respecto a esta importante obra. Alex, primera, Adrián Sen, bienvenido a TV Perú Noticias, inspeccionando esta gran obra. Bueno, en realidad viniendo para poder participar de la inauguración de lo que va a ser este hermoso malecón de la Llarina Cocha, una obra muy esperada por la comunidad y sobre todo que refleja esta especial estrategia de coordinación para la gestión de tanto el Mincetur con Copesco, el gobierno regional a través de nuestro gobernador Manuel y por supuesto nuestra alcaldesa de la Llarina Cocha, que no hacen sino unirse para poder entregar a la comunidad una obra como esta que no tiene nada que envidiar a ningún malecón de primer nivel que se pueda ver en alguna otra ciudad. Yo creo que Pucalpa y la Llarina Cocha en especial se ponen precisamente al nivel de lo que los grandes centros turísticos esperan. Yo estoy seguro que no solamente la comunidad pucalpina, sino que además todos los turistas van a poder disfrutar de este hermoso malecón que tiene poco más de 400 metros, que va a tener además una área para usos de concesión, restaurantes, esparcimientos y que tiene ahora este moderno edificio central que no va a ser sino el que va a acoger a todos los pucalpinos. Además también que va a ser parte del foro APEC 2024. Mire, gracias por hacerme referencia a aquello. Pucalpa también se suma a las grandes ciudades del Perú que van a recibir a las diferentes 21 economías que vendrán para participar de APEC. Este es un trabajo francamente importante y yo no dudo que Pucalpa se venga a lanar y que va a recibir a nuestras economías que vienen de APEC con los brazos abiertos y con la hospitalidad que caracteriza a la Amazonía. Respecto a la economía, ¿esto va a beneficiar a muchas familias emprendedoras también que antes ya tenían sus negocios aquí? Mire, teníamos pequeños negocios de emprendedores muy rústicos y ahora vamos a estar en condiciones de ofrecerles mejores condiciones de habitabilidad, mejores condiciones de salubridad. Van a tener aquí pistas de acceso totalmente modernas y recién construidas. Van a tener luz, van a tener agua y van a tener sobre todo la posibilidad de concentrar en esta área a grandes cantidades de consumidores que van a venir en plan de pasear, también de consumir, por supuesto, los productos que van a ofrecer. ¿Cuántas personas se esperan aproximadamente? Hoy es la inauguración, imagino que... Hoy, eso se lo vamos a dejar a nuestro gobernador. Gobernador, ¿cuántos vecinos van a venir a ver? Mira, calculamos algo de 20 mil, es la capacidad máxima, si es para más ya no da, pero yo pienso que sí, aquí en Pucalpa ya somos más de medio millón de habitantes en la misma ciudad de Pucalpa, ya gran parte de nuestros pobladores están súper entusiasmados de venir a participar esta noche de la inauguración y entrega de esta infraestructura turística que a todos los ucayalinos nos va a poner en un nivel y sería parte del destino turístico del Perú, pero desde la región de Ucayali. Sí, miren, permítanme, ahora que venía estuve leyendo la leyenda de lo que iba a ser la obra y con gran sorpresa me enteré que la Yarinacocha es el distrito más pequeñito de Coronel Portillo y de la región Ucayali, pero fíjense cómo un distrito tan pequeñito, con una gestión eficiente, puede ponerse por encima de todos ofreciendo una obra como esta, de esta magnitud. Cuando uno habla de venir a Pucalpa, cuando uno habla de Niru Kayali, siempre piensa en la Yarinacocha y eso hoy día es lo que ofrece. Frente a esta hermosa laguna de la Yarinacocha, se está ahora trayendo un malecón muy moderno y sobre todo con seguridad para que las familias puedan venir por aquí. Este es el deseo, que hagamos de las áreas públicas espacios donde las familias puedan encontrar recreación y divertimento sano. Premier, también consultarle respecto a coyuntura. En las últimas horas se emitió un informe respecto a que el prófugo Vladimir Serrón habría estado amenazando a altos mandos de la DINI en torno a su captura. ¿Cómo va ese proceso también de captura? Debe sentir que estamos cerca, ¿no? Yo confío en que la inteligencia policial y nuestros equipos de operaciones especiales pronto darán casa de este prófugo de la justicia. Miren, no importa cuánto duren, pero más temprano que tarde, por supuesto, la justicia va a echar mano de él y lo llevaremos donde tiene que estar, frente a tribunales para que ahí rinda cuenta de sus actos. ¿Se ha informado en algún momento de este tipo de mensajes que han recibido? No, fíjese usted, pero no me sorprende. Las personas que como él se mantienen al margen de la ley utilizan estos recursos, pero en realidad no son más que bravuconadas, ¿no? A las que nuestras fuerzas no se van a distraer, por supuesto. Tenemos un objetivo, es capturarlo, y seguro estoy que va a ocurrir muy pronto. Premier, para finalizar, consultarle en torno a ese mismo tema, ¿se dejó entregar también que habría información que estaría saliendo de la DINI en torno a los operativos de captura? ¿Cómo se está llevando el control? A mí me preocupan esas versiones porque en realidad constituyen especulaciones sin fundamento. Nosotros tenemos una Dirección Nacional de Inteligencia muy profesional y yo estoy seguro que no hay ningún tipo de filtración por ese lado. Y en todo caso, he conversado también con el director de la DINI, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, le ha advertido estas noticias. Sí, se está haciendo un trabajo en cuanto a inteligencia también para poder comprobar y estar absolutamente seguros que esos sucesos no se están produciendo. Perfecto. Aquí la ministra también, Elisa Belgaldo, también va a dar un poco más de detalles respecto al Boulevard de Yarinacocha. ¿La escuchamos, ministra? Estamos muy contentos y orgullosos en esta oportunidad de estar en la inauguración de este gran complejo turístico, como ustedes pueden apreciar. Es una obra que se ha realizado por Mincetur a través del Plan Copesco y ha significado una inversión de 144 millones de soles. Es la obra más importante que hemos realizado en la Amazonía del Perú. Es un hito, ¿no? Y como lo han comentado, acá también se va a llevar una de las reuniones de APEC, que en este caso va a ser en septiembre la reunión de las pymes empresariales. Se va a contar con aproximadamente 16 restaurantes, hay dos muelles, hay un auditorio, hay un centro de interpretación. Hay un espacio que va a poder ser disfrutado por más de 245 mil turistas anualmente. Ese es el cálculo aproximado que hemos hecho, ¿no? Y que por lo tanto va a permitir la reactivación del turismo en esta zona, más empleo y más desarrollo económico para la región. Y estamos también contentos porque ya acá en esta región se han superado las cifras prepandemia. Teníamos data que antes inclusive de la fiesta de San Juan ya se habían superado. Pero después de la fiesta de San Juan, que me han contado que ha estado impresionante, ya las cifras de prepandemia se han superado. Y esperemos que esto continúe así. Perfecto. Le agradecemos, Ministra. Importante esa información también, ¿no? Se ha superado el nivel prepandemia en economía, en turismo, algo que se estaba tratando desde hace años, ¿no? Un par de años después de esta paralización total que hubo por la llegada de la COVID-19. Le agradecemos. Van a continuar con la inspección. Y nosotros vamos a regresar con mayor información, Omar, porque hoy es la inauguración de este importante bulevar, hoy a las 6 de la tarde. Vuelvo contigo en Estudios. Correcto, Pablo. Bueno, entonces, Yarinacocha, o mejor dicho, Pucallpa, tiene su gran centro turístico a partir de hoy, que es Yarinacocha, un bulevar que sin duda va a concentrar a mucha gente nacional y extranjera, turistas sobre todo. Gracias.